El gobernador del Zulia, Pablo Pérez, informó que en Maracaibo fueron habilitados 11 refugios y que en el municipio resultaron afectadas más de 50 mil personas. Explicó que la distribución de comida y la asistencia médica es permanente. Dijo que por ahora los organismos continúan brindando apoyo y evacuando a las familias del oeste y norte de Maracaibo. Informó que ya se abrieron seis centros de acopio para que las personas colaboren con la dotación de comida, agua, colchones, pañales, fórmulas lácteas y medicamentos. 50 mil personas calculamos que en Maracaibo fueron afectadas unas 10 mil viviendas. Solamente el barrio modelo tiene 3 mil viviendas y el 80% de las viviendas, 85, están con problemas de la estructura y con los niveles de agua que por supuesto ya han venido bajando. Pablo Pérez destacó que en Mara, el sector de Puerto Caballo Conde, continúa el colapso vehicular en la carretera que va hacia La Guajira. Destacó que en el sur del lago persiste la alerta por el comportamiento de los ríos.